Bienvenidos, mis hermanos, a una entrega más de Vida Integral. Tu casa, tu familia, Televida, prepara un encuentro para que te lo disfrutes y te lo goces en Cristo Jesús. Yo soy tu hermana Hermes Félix y cada semana entrevisto a grandes hombres y mujeres de Dios. Y ustedes saben que cuando decimos grandes no nos referimos ni a que sean famosos, si lo son, perfecto. Pero no nos referimos a eso, nos referimos a hombres y mujeres que puedan dejar un legado en tu vida, que puedan dejar una huella de Jesús en tu corazón. Nosotros intentamos entrar en sus almas, en sus corazones y dejar ese testimonio que quebrante tu vida, que quebrante tu ser y que te motive a seguir a Dios. Y esta semana no es para menos. Tenemos a un gran hombre de Dios. A mí me enorgullece cuando en posiciones públicas podemos tener hombres y mujeres que consultan a Dios, que oran y que tienen temor de Dios. El director general de comunicaciones del Ministerio de Educación es nuestro hermano y parte de nuestra familia. Rafael Alonso Rijo junto a su esposa, una mujer sumamente especial. Marta Sierra y ellos además han vivido una experiencia que podría derrumbar cualquier corazón, cualquier familia. Pero ellos de la mano de Dios y de un sacerdote muy especial que le acompañó en todo este proceso, como ustedes ya lo verán, nos cuentan cómo superan la muerte de su único hijo varón con apenas 28 años. Es una historia para contar un testimonio, para contar qué edifica, cómo ellos lo han vivido, cómo lo han enfrentado. Usted no puede perdérselo. Eso y muchas otras cosas más en esta entrega de Vida Integral. No se mueva porque ya volvemos. Bienvenidos familia, bienvenidos nuevamente. Con mucha alegría le damos formal bienvenida al primer segmento de este programa, de esta entrega de Vida Integral en esta noche. Ustedes dirán, pero la hermana siempre dice que está gozosa y que está alegre. Sí, la vida del cristiano es para gozarse y para disfrutarla. Pero cuando tengo el honor de tener invitados con testimonios grandes, portentosos de la obra de Dios en sus vidas, en pareja, como familia, a mí se me enchina el corazón. Y más aún, cuando podemos hablar de un funcionario público y que es al mismo tiempo un gran hombre de Dios, cuando uno de los nuestros está en esa posición para tomar decisiones de valor conforme a la voluntad de Dios, díganme que estamos de fiesta, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una pareja de Dios, sirviendo a Dios desde todos los ángulos de sus vidas como periodistas, ambos miembros de Televida, de esta familia, de este canal. Y yo no los hago esperar más. Solo les digo sus nombres y ellos mismos van a hablar de su testimonio. Me hago acompañar, mis hermanos, y lo digo con mucha alegría, de mis hermanos Rafael Alonso Rijo y su esposa Marta Sierra. Bienvenidos. Un aplausito aquí en el estudio. Bienvenidos, Marta, Alonso, por fin se nos dio. Se nos dio. Era justo que me lo siento. Sí, porque siempre has sido mi invitada. Qué bueno. Sí, eso es verdad. Aquí en Televida nos colaboramos y nos hacemos eco del éxito de nuestros hermanos y también del testimonio de nuestros hermanos. Y eso es algo hermoso. Así es. ¿Verdad? Qué bueno. Eso es lo que le da vida al ser humano, ser persona de testimonio, de paz, de ser esa persona que lleva esa vida de testimonio a su comunidad, a su parroquia y a toda una sociedad. Ustedes saben, mis hermanos, que yo les agradezco muchísimo que estén aquí porque oramos a Dios para que disponga traernos invitados que tengan un legado, que contar a Dios. De hecho, mi intro de cada programa, si ustedes han visto Vida Integral, ¿ustedes me ven? Vale, vale. Mi intro siempre es, cuando les digo a los hermanos, entrevistamos cada semana a hombres y mujeres de Dios, no importa el rango. No importa si es famoso, si es político, consagrado, laico, ama de casa, no importa. Porque la intención de Vida Integral es mostrar al mundo que podemos comunicar a Dios desde cualquier área donde estemos. Y en el caso de ustedes, son una pareja que sirve a Dios, ambos periodistas en las telecomunicaciones y usted en esta etapa de su vida, hermano Alonso, en una posición sumamente importante y con un gran reto del que vamos a hablar también. Entonces, yo viéndolo de esa manera, yo me gozo. Disfruto el éxito de ustedes porque es un éxito el Dios. Disfruto verlos como pareja y dentro de la iglesia. Pero no hablo mucho, quiero oírlos a ustedes. Yo sé que los hermanos en sus casas quieren oír el testimonio de sus vidas. A mí me encantaría comenzar preguntándoles, ¿cómo se da la fe de ustedes? Todos somos llamados de diferentes maneras. ¿Ustedes cómo son llamados? Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo soy higüeyano, nací en Higüey. Con tatica ahí desde el espalda. Me crié exactamente detrás de la Escuela San Dionisio, del Templo Viejo de Higüey, en la calle Agustín Guerrero. Y, bueno, no salía de la parroquia, vivía. Siempre dio un testimonio. La gente se le encuentra medio escandaloso. Pero quizá uno de los primeros contactos que yo tuve con la iglesia era que yo les robaba los chelitos que los 21 de enero y 16 de agosto le echaban a la Virgen de Altagracia en el arbolito aquel. Como muchacho el fin, todos los muchachos de Higüey cogían una varita. Y como ella siempre había dinero, pues uno le robaba el dinerito a la Virgen para irse al matiné, llévaselo a la escuela, hacer muchísimas cosas. En eso no se fue integrando, ¿verdad? Estuve participando ya dentro de la actividad propia de la parroquia hasta que una monjita, que la recuerdo como Sol Blanquito, una españolita ella, pues es quien nos introduce dentro de la parroquia. A través de ella hacemos nuestra primera comunión y comenzamos a trabajar, ya con el grupo de muchachos propiamente dentro de la parroquia. Ya de jovencito, bueno, pues me aparté bastante de la iglesia. ¿En la adolescencia? Sí, en la adolescencia me aparté, abracé otras ideologías. ¿Así? ¿Como cuáles? Sí, yo me considero políticamente formado dentro de lo que es el socialismo. Fui militante comunista, militante socialista, creo en la redención social, creo en que no me arrepiento de esa creencia. Y vuelvo y me reintegro a la iglesia, precisamente por algo que siempre lo doy como testimonio. Bueno, siempre cuando conocí a Marta y a sus hermanas, que eran gente muy de iglesia, ellos siempre llevaban a la contraria, a la contradicción. Y eso me obligaba a leer mucho sobre la religión, sobre... Porque ya Marta tenía fe cuando... Marta era cristiana, tenía fe, sí, sí. Sus hermanas, Alfie, Datín, etc. Mi mamá, la mamá de Marta, que yo le digo mamá Gloria, es una persona muy de fe también. Entonces yo tenía que leer mucho, leía la Biblia, leía todos los textos y... Bueno, en el periódico El Caribe donde trabajaba, entonces... ¿Qué edad estamos hablando, Alonso? Estamos hablando desde hace aproximadamente ya 28 años que tenemos juntos aproximadamente. En el periódico El Caribe siempre me ponían a hacer los trabajos de índole religiosa. Todos los trabajos sobre religión. El señor le estaba llamando por ahí, por las palabras. Exacto, todo por ahí. Y de repente, yo no sé en qué momento, y ahí yo estaba hablando como un cristiano o como una persona que leía sobre religión, que leía sobre religión como para tener armas para enfrentar tanto a Marta como a sus hermanas y enfrentarla con argumentos y hechos. Llegó un momento en que, bueno, de repente estaba haciendo un retiro de Maús y estaba dentro de la iglesia. Así. Así. El cazador cazado. El cazador cazado. ¿Y cazado de qué manera? ¿Y cazado de qué manera? Alonso, y en ese proceso, profundizando un poquito ahí, entrando un poquito en su corazón, en ese proceso, ¿hubo algún momento en el que tuvo alguna experiencia con el Señor? ¿O simplemente se descubre dentro, por gracia, o hay algún evento que podamos rebuscar en sus adentros? ¿Una noche, una madrugada, un día en el Santísimo, o una palabra revelándole, verdad, en su corazón? Mire, uno de los pasajes bíblicos que más me impactó a mí, precisamente lo vimos ahorita, y tiene que ver mucho con la fe. Señor, no es el dinero de que entre en mi casa, una palabra tuya va a estar para sanarme. Siempre he dicho que eso a mí, cuando yo comencé a investigar y a ver el significado de lo que eso significa, cuando ese centurión romano le hice a papá Dios, porque precisamente me retrato en él, la persona que combatía el cristianismo, combatía la religión, pero tuve una fe en que el Señor le podía salvar a un ser querido. Y precisamente yo dentro de todo este proceso, verdad, que ya se iba dentro de conversión, sin saberlo, yo me encuentro con este pasaje bíblico, y tengo que escribir sobre él para un trabajo, para una Semana Santa que hice para el periódico El Caribe. Eso a mí me llegó. ¿Cómo le llegó? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo experimentó? ¿Cómo yo experimenté ese mensaje? Lo experimenté de muchas formas. Lo experimenté desde el punto de vista en que uno podrá decir, bueno, no se puede decir que sentí un calor, pero sí sentí una especie de remordimiento, de conciencia, de convencimiento. Contricción. De que sí, sí, una especie de constricciones, emociones encontradas. Y siempre que tenía la oportunidad de leer, siempre me iba investigando sobre cómo muchos de nuestros padres de la iglesia, eran hombres que se parecían a mí, o yo me parecía a ellos, desde el punto de vista de que éramos contrarios a la fe cristiana, combatimos el cristianismo, no creíamos, estábamos totalmente en la acera opuesta y de repente nos encontramos en la otra acera, dando el testimonio. Y trabajando, yo no sé en qué momento yo llegué a, le digo, no sé en qué momento yo estaba metido dentro de la iglesia. O si, y me excusan la palabra, o si por fuñir a mi esposa, si por joder el parto, o si por, ya por un problema de convicción de fe. Pero es un común denominador, Alonso, y le digo esto para reconfirmar más su llamado, la manera como usted fue llamado. A veces nosotros creemos que buscando la manera de demostrar que Dios no existe, te encuentras con la gran verdad, verdad, de la existencia de Dios. Muchos ateos han sido llamados a la conversión en ese proceso. Sí, yo particularmente, todos los libros de Marta Haner, de todas las teorías de la evolución, ese afán en demostrar la no existencia de Dios, ese afán de demostrar con hechos, con ciencia, con argumentos creíbles, te entiendes, la no existencia de Dios, pues también me llevaban a convencerme plenamente en que yo sí podía existir. Recuerdo, por ejemplo, uno de los libros que a mí más me, hubo dos libros que a mí más me impactó, Stephen Hawking, este científico parapléjico, que murió hace ya unos tres o cuatro años, él escribió en su libro la breve historia del tiempo. Él terminaba diciendo que si nosotros podíamos entender las leyes del universo como una especie de reloj suizo que funcionaba a la perfección, era porque nosotros podíamos entender el pensamiento de Dios. Cuando yo leo ese de Stephen Hawking, eso realmente me impacta. Luego, otro libro que a mí me impactó seriamente, que me llevó a tratar de llevar una vida lo más integral posible, haciéndolo quizá a honor al programa, es un libro que lo escribió Juan Carlos Martini, que fue arzobispo de Milán, y fue un intercambio de pístola con Humberto Eco, que también murió, filólogo, italiano. Ellos eran muy amigos, muy unidos, tuvieron un intercambio de cartas. Juan Carlos Martini fue el cardenal que más votos sacó después de Juan Pablo II. ¿Ah, sí? Sí, en el conclado del colegio cardenalicio, cuando se eligió a Juan Pablo II. Ellos hicieron, tuvieron un intercambio espistolar. Uno el punto de vista de la fe, el otro el punto de vista del que no cree. Claro. Y ese libro se llamaba, se llama ¿En qué creen los que no creen? Y su conclusión era que uno puede tener... Hay que anotarlo, perdón Alonso, porque ese libro deberíamos leerlo. ¿En qué creen los que no creen? Conclusión, una persona que no sea creyente puede tener una vida tan integral y tan santa como una persona que cree siempre y cuando tenga una vida, otra vez lleva una vida apegada a lo moral y a lo ético. Fue su conclusión. Esa es la conclusión de él en el libro. Sí. Y a mí eso me impactó. Traté y siempre he tratado de llevar una vida lo más integral, lo más ética posible, aunque no niego con muchísimas caídas. Claro, como todos, ¿verdad? Con muchas caídas. Cayéndonos y levantándonos. Con muchas caídas. Sí, interesante Alonso, mucho que conversar con usted. Créame que sí. Marta, ¿cómo conoces a Dios? De manera breve, sintetizándolo, pero marca, porque es vital. No podemos dejarlo pasar en este programa porque queremos dejar en el corazón de nuestros televidentes, de la familia Televida, el que creemos, por supuesto, en la familia y de que Dios hizo hombre y mujer. Y eso hay que repetirlo, recalcarlo, porque una familia es eso, hombre y mujer. Así es. Pues, de verdad, yo llego a conocer a Dios por amor. Muchas personas lo conocen en el dolor, otros lo conocen en el amor. Yo lo conocí en el amor, porque desde pequeña mi mamá siempre nos da seguimiento con ir a la misa los domingos, con hacer el rosario todos los días a las seis de la tarde, hacer el ángelus. Y vengo con esa formación religiosa, que en mi momento me salí, como toda jovencita, y salí de eso, no me gustaba, pero siempre esas raíces quedan. Yo recuerdo una vez que yo tenía un enamoradito y me iba a visitar como a las cuatro de la tarde. Ten cuidado, Marta, con lo que tú vas a decir, que Alonso es guerrillero. Entonces, mi mamá... Lo quiso tanto que lo recuerda. Mi mamá le dijo... Tremendo, Marta. Que nosotros teníamos que rezar el rosario. Y a mí me daba vergüenza que una persona que estaba enamorada de mí fuera a la casa y me viera de rodillas rezando el rosario. Entonces, eso después yo lo entendí. Y esa formación son como las que te quedan grabadas, esa constancia de tu familia. Luego de ahí, pues nada, en este... Caminar. En este caminar de fe, uno ha tenido como pareja siempre su caída y su levantada, pero siempre aclamando al Señor y pidiendo ese auxilio divino de Dios en momentos de crisis, porque hemos tenido crisis como todos los matrimonios, donde muchas veces yo le comentaba a Alonso, en momentos que uno está más dedicado a la oración, más dedicado a Dios, hay que cuidarse porque vienen las tentaciones. Y si uno no lo entiende, eso fracasa. Uno fracasa como persona, uno fracasa como matrimonio, uno fracasa como familia. En esos momentos, cuando Alonso le decía ahorita que él, pues, cómo él conoció, cómo él hizo Emmaus, cómo él vivió esa parte. Bueno, fue que tuvimos un pequeño, una pequeña discusión o no discusión, ya estábamos como que nuestra relación no estaba funcionando lo mejor posible. Y yo le he dicho, mira, esto no puede seguir, esto no puede seguir porque nos estamos maltratando con muchas situaciones, situaciones económicas, que eso, las situaciones económicas van detrás de muchas cosas. Entonces, bueno, mi hermana había hecho el retiro de Emmaus y yo le dije, mira, ya, como para salir de ti, a ese retiro, que si nos podemos arreglar, nos arreglamos, si no, te sirve para otra relación que tú tengas, pero a ese retiro. Vamos a dejarlo ahí, ¿saben por qué? Para que los hermanos se queden con la inquietud de qué pasó y dónde llegó, aparte de que eso entra en sus grandes retos como pareja. Porque mi productora me ha marcado ya dos veces nuestra pausa y ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Para poder llevar el hilo. Pero no te vayas a olvidar, Marta, porque ahí regresamos. Yo me quedo para despedir este primer segmento con dos grandes lecciones. De ustedes, una, lo que dice la palabra de Dios, instruirás al niño en el camino, ¿verdad? Y nunca se apartará de él, en esencia. Y segundo, cuando más lejos nos creemos de Dios, es Dios quien viene por nosotros. Nosotros rara vez somos quienes vamos en busca de Dios. Hasta el más mínimo gesto que hagamos, le estamos buscando. Si no, recuerden las palabras de Alonso. Intentaba alejarse y lo que estaba era acercándose. Escuchando el llamado de Dios en su corazón porque fue haciendo nido hasta encontrarse enamorado de Dios. Nosotros nos vamos a una primera pausa, sumamente breve. No se despegue de su televisor porque vamos a entrar en el corazón de esta pareja y de este funcionario. Le vamos a sacar muchas cosas que él todavía no se imagina tampoco. Sumamente interesante nuestros hermanos Alonso Rijo y Marta Sierra. No se muevan, ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, en el contenido de Vida Integral, gozosos, felices. Qué bueno decirle que sí al Señor. Qué bueno vivir para Dios. Miren, antes de comenzar la grabación, estábamos nosotros orando un momentito para no dar más detalles. Entonces, resulta que casi siempre, ese momentito, no lo vivimos aquí. Pero justamente hoy el Señor permitió que así fuera. Y cuando decimos una parte de esta oración, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resulta que es la primera vez que esto sucede. Y esa frase, ¿verdad? En el corazón de Alonso tiene un contenido, un valor aún más especial, ¿verdad? Muy especial. Decía que fue quizá lo que, o es la frase que a mí más me ha impactado de todo el Evangelio, de toda la lectura bíblica. ¿Y usted cree, hermano Alonso, que de tanto tiempo que veníamos hablando, que si de esto, justamente hoy usted viene al programa y es la primera vez que este momentito lo vivimos aquí? Yo he aprendido a entender las diosidencias y creo que una diosidencia. Yo no tengo duda ninguna. Y lo dispuso. Ni duda ninguna. El Señor tiene cada detalle con cada uno de nuestros invitados. Hasta quebrarles el corazón de amor, hasta mostrarles es mi voluntad que estés en mi camino, es mi voluntad que estés aquí. Yo lo veo como una perfecta obra de Dios, como un regalo para usted, como una gran señal. Así yo lo sentí y por eso no quería dejarlo pasar para que no se me fuera a olvidar. Alonso no creía, Alonso no tenía fe. Dios le da la fe a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra, para ser contestatario, para ser, digamos, dar razón de que Dios no existía. Y ahí se encuentra con Dios a través de la vida de Marta, ¿verdad? Se casa y llegan a Emaús. ¿Cuál es ese momento, Marta, que puedes resumirlo en lo que me estabas diciendo, de quiebre como ustedes como pareja? Porque ¿cuántas parejas nos estarán escuchando? Y dirán, ¿y cómo es que tienen tantos años casados? ¿Cuántos años llevan? 28. 28 años, una vida. Todos pasamos por momentos difíciles. Tú me estabas diciendo que en una etapa de quiebre de ustedes, en el que sentían que el matrimonio se desmoronaba, ahí hacen Emaús. Exacto. Fue un momento difícil y, bueno, es como cuando tú te cansas, cuando tú, como, todas tantas situaciones juntas. Y yo le dije, bueno, excúseme la palabra, yo le dije, bueno, señor, ilumíname o elimínalo, porque ya no aguanto. O sea, a veces tú llegas a una situación que tú dices, señor, o algo. Entonces, se presentó ese retiro de Emaús. Mi hermana lo había hecho, yo no lo había hecho. Y mi hermana me dice, mira, si él le hace ese retiro, van a cambiar muchas cosas. Y digo, no, no, que ya, cha. Pero ella me insistió. ¿Tú te estabas rindiendo? Sí, claro. Porque yo soy una persona de mucha oración, oraba, pero yo sentía que Dios no me escuchaba. Y yo decía, señor, señor, ilumíname. ¿Cuántos matrimonios estarán pasando por esa etapa? Exactamente. Siento que Dios no escucha mi oración, y mi marido por un lado, y yo por otro lado. Sí, pero ahí, el señor, a través de ese retiro, me escuchó. ¿Qué sucedió en ese retiro, Marta? Porque en ese retiro, él hizo retiro. Cuando iba para el retiro, no quería nada, iba guapo, incómodo. Pero cuando él vino de retiro, solamente recuerdo una palabra que me dijo. Me dijo, Marta, tú fuiste un ángel que el señor puso en mi vida, y yo nunca lo había visto. Te amo. ¡Qué hermoso testimonio! Sí, esa palabra lo dijo. Marta, tú fuiste un ángel que Dios puso en mi vida. Te amo. Porque en ese momento yo sentí que el señor le quitó las vendas que él tenía en la cara, y él entendía muchas cosas de las que muchas veces nosotras las mujeres le decimos a nuestros maridos, pero que muchos no vemos, estamos así. ¿Cómo resumimos esto, Marta, como consejo? Cuando no podamos, entregale a su marido a Dios. Exactamente. Y de ahí muchas cosas ya fueron cambiando. No fue que los problemas, sí, siguieron, pero nosotros teníamos otra visión, teníamos otras herramientas para poder afrontar los problemas. Y de verdad que de ahí fue que vinieron problemas, es serio, vinieron muchas situaciones muy difíciles para nosotros. Pero no es lo mismo enfrentar los problemas sin Dios que con Dios. Así es. ¿Verdad? Hay una fortaleza, uno siente que va caminando de la mano, que va acompañado, que no está solo en esas situaciones difíciles. Y eso lo hemos sentido en todos los sentidos. ¿Como pareja, de manera individual? Como pareja y de manera individual. ¿Cuál es el mayor reto que han enfrentado ustedes? Bueno, ese momento más difícil, aparte de este periodo, ¿verdad? Ese momento de mayor reto, como hombres y mujeres de Dios. Pudiéramos decir, en mi caso, reto como pareja, situaciones de celos, situaciones de desconfianza. Porque ya eso nos toca como pareja. Ya eso nos pone en situaciones donde realmente uno cree que no sabe cómo manejar la situación. Donde aparentemente todo lo que se ha construido se pone a un trip de perderse. Probablemente fruto de desinformaciones, fruto de situaciones que pueden parecer reales o reales, pero no asumidas en toda su dimensión. Claro. Calumnias, asustaciones. Exacto. Muchas cosas que conllevan a ello. Eso por un lado. Y situaciones ya, así a nivel de familia, bueno, problemas económicos, problemas que nos hemos tenido todos, problemas que entiendes. En un momento, a Dios la gracia, yo casi nunca me he visto así largo periodo de tiempo sin trabajo. Siempre he tenido trabajo realmente más o menos decente, si se pudiera decir así. Sí, pero ya situaciones así de familia que hemos tenido que enfrentar y lo hemos enfrentado juntos y lo hemos superado sin pensar en que haya habido algún tipo de acusaciones. Pues la más difícil es la que cualquier familia puede presentar, que fue la muerte de nuestro hijo, de Martín. Sí, ¿cómo muere Martín y a qué edad? 28 años, joven profesional, ingeniero, iniciando ya su carrera como tal. Bueno, pues, precisamente Martín había hecho maus y en los preparativos del primer retiro de la parroquia San Encrita Salvador, nosotros estábamos trabajando juntos en una reunión allá en la parroquia. Martín era parte fundamental de ese primer retiro. Estaba en los caminos de Dios. Que es cuando el padre Emilcia de Florentino, precisamente, que tengo entendido que estará por acá pronto, nos abre la puerta de maus a la parroquia. Pues Martín presentó una dolencia en la pierna, esa dolencia en esa pierna un sábado en la tarde, se retiró de la reunión y se fueron presentando en los días siguientes una serie de situaciones que culminaron con su ingreso en SECANOP y exactamente el cuarto sábado de esa situación, pues, Martín, el señor lo llama. Se le detectaron, cuatro meses después nos diagnostican, creo que dos o tres tipos de cáncer distintos que se le desarrollaron al mismo tiempo en la médula ósea, el sistema nervioso central y la col esquina. Todos los estudios que le hicimos, todavía los cuatro meses, nosotros nos estaban llegando a estudios donde decían que Martín estaba bien, sin ningún problema, no tenía absolutamente nada. Y es que ese tipo de cáncer no se detectan así. Murió un muchacho fuerte, consciente. Y fue realmente una situación que como familia nos hizo pensar, yo no sé, diría, y así nos lo hicieron saber mucha gente, nos lo hicieron en cara, como un muchacho de Maús, con una vida íntegra todo el tiempo, ¿te entiendes? Se le presenta esa situación precisamente cuando estaba trabajando en la formación de un retiro, en la preparación de un retiro. ¿Por qué se le presenta ese asunto a un agente de Dios? Bueno, nosotros lo asumimos como que fue que Dios lo llamó a su lado. Y así lo hemos asumido. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna, papá Dios quiso que le tuviera a su lado. Pero no estamos listos, Alonso y Marta, no estamos listos para ver partir a nuestros hijos, porque entendemos que por ley de vida nuestros hijos nos verán partir a nosotros. Entonces, yo sí creo, como usted mismo lo dice, que definitivamente ha sido el momento más difícil de enfrentar, ¿verdad? Como persona y como pareja. Yo diría que como persona, porque como pareja no creo que no haya afectado. Al contrario, eso nos unió más. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? Sí, o sea, como persona, es un momento de decisiones, es un momento de... No le niego que yo particularmente llegó un momento en que me cuestionó mi fe, sacudió mi fe. Me la sacudió, no lo puedo negar. Es normal y es humano. Pero como pareja creo que nos unió, nos unió mucho. ¿Cómo vio usted la mano de Dios en ese momento en su vida? ¿Cómo vuelve a creer? ¿Cómo vuelve a retomar y a reforzar su fe después de una experiencia tan dolorosa como esta? Cuando nosotros comenzamos a investigar y los médicos nos explican lo que hubiese sido la vida de Martín, si hubiese superado, si hubiese respondido a los medicamentos, si hubiese respondido a los tratamientos médicos a los que fue sometido, nosotros entendimos que realmente Dios quería que estuviera a su lado porque su vida hubiese sido muy corta y muy dolorosa. Hubiese tenido una vida... Lo que les retaba de vivir iba a ser sumamente penoso para él y penoso para todos. Bendito sea Dios. Entonces, realmente nos convencimos que lo que sucedió, fue porque Dios hacía lo que hizo. Dios siempre sabe lo que hace y Dios todo lo hace bien, aunque a veces a nosotros no nos parezca porque es muy doloroso, porque no entendemos por qué sucede. Entonces, yo me uno a ustedes a orar por el alma de Martín, aunque no lo conocí. Acabamos de escuchar uno de los momentos, si no el más doloroso, el más grande, en la vida de cualquier padre, en la vida de cualquier familia, la pérdida de un hijo que de repente, en medio de una vida normal y en los caminos de Dios, se le diagnostican cuatro tipos de cáncer diferentes, como ustedes lo han enfrentado. Y al día de hoy, viven recordándolo, pero probablemente ya no con dolor, ya con alegría, porque su hijo está en el cielo, ¿verdad? Así es. Es algo que hay que tener primero el amor de Dios en el corazón. Porque en esos momentos, cuando tú pierdes un hijo, estando en los brazos de Dios, estando, porque por él se oró mucho, tanto aquí en el país como fuera del país, y se oró tanto, que yo en ese momento juraba que le iba a arrancar ese milagro a Dios. Y estaba tan segura porque estaba rodeada de personas de fe. Y yo decía, Señor, Señor, que yo no pase vergüenza, porque yo soy una persona de fe. Que mis enemigos no se rían de mí. Yo recuerdo que una compañera me dijo, lo de Felipense, si decides seguirle a Dios, prepárate para las pruebas. Entonces, yo dije, Señor, no importa, pero yo en tu camino me quedo. Y esa vez, pues fui, como dice Alonso, fui zarandeada, fui zarandeada mi fe, fue puesta en entredicho. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por mi comunidad, y por el Padre Emil Cíade, que fue una persona que siempre estuvo ahí, aunque un día lo saqué de mi casa, y le dije, váyase, Padre, porque su Dios no me escuchó. En el momento que yo más necesitaba de Dios, no estuvo, el Padre solamente... O tú sentiste que no estuvo. Exacto, en ese momento, en ese momento, en ese momento, no lo vi, en ese momento, porque yo quería que fuera mi voluntad, pero no era la voluntad de Dios. Por lo regular así oramos, queriendo nuestra voluntad. Exactamente, entonces, justamente el Padre me dijo eso, mi hija, cuando Jesús le pidió a Dios que apartara esa copa, él le dijo, Padre, si es preciso tomar ese cali, que se haga su voluntad, lo que pasa es que nosotros nunca pensamos, que podemos aceptar la voluntad de Dios, sino la que nosotros queramos, y en ese momento, pues, yo le decía al inicio, que yo llegué por amor, y esa parte del dolor, cuestionó un poco, pero sí, estuve guiada por sacerdotes, por mi comunidad, que fue una comunidad muy bendecida, y ahí seguimos, ahí todavía estamos, siempre, no es que hemos dejado, que nuestra fe, no, hemos fortalecido, hemos sido más humanos, hemos seguido en nuestra parroquia, nuestra comunidad, siempre nos ha apoyado, en ese caminar, y también, siempre le digo, a las personas que pasan, por esta situación, porque, la madre siempre, están ahí para los hijos, uno nunca piensa, que va a tener, que sepultar a un hijo, pero así pasó, pero, si no está, centrado en su corazón, el amor de Dios, va a ser difícil, porque, solo el amor de Dios, puede sanar, el corazón de una madre, porque lo más parecido, al amor, de Dios, es el amor de una madre, entonces, solamente el amor de Dios, sana, solamente el amor de Dios, libera, solamente el amor de Dios, puede llegar a restaurar, y a llegar, que tú entiendas, que pasa, porque así es Dios, con nosotros, dice el Papa Francisco, que Dios, así es como cuando se inclina, a amamantar a un niño, así es Dios con nosotros, entonces, esa parte, claro, me duele, cada vez que hablo de eso, porque muchas veces, la parte humana, ¿qué tiempo hace Marta? cinco años, es literalmente reciente, y tú lo ves, son cosas que tú, cada día, fue nuestro único hijo varón, tenemos nuestra hija, Martina, que estás ahí, pero tú ver, una persona, con todos los planes, y proyectos juntos, desaparecer, entonces, sí, tienen que estar centrado, en el amor de Dios, para que el amor de Dios, puedas ser, el eje central de su vida, y puedas dirigirlo, a cualquier situación, y a no caer, porque se cae, uno se cae, yo me caí, yo estuve en el lodo, yo me destruí, pero, yo me levanté, me levanté a dar testimonio, de que el amor de Dios, está en mi corazón, y está en el corazón, de todas las personas, que sí buscan, esa paz, esa tranquilidad, y ese amor, y que se vale dudar, Jesús, no nos ha dicho, que no vamos a dudar, por el propio Jesús, llega un momento, en que duda, en la cruz, en el que tiene miedo, cuestiona al padre, o sea, tuvo miedo, claro, y el momento, en el que Jesús dice, aparta de mí este cáliz, pero que se haga, tu santa voluntad, entonces, a veces nosotros creemos, que el cristiano ideal, quiero ser, no existe el cristiano ideal, porque no existe, la persona ideal, solo Cristo, es ideal, entonces, tenemos que desmitificar, Alonso, esto, estamos llamados, a seguir a Dios, a caminar en Dios, y a creer, pero esto que vivió Marta, cuando le dice al padre, mil siades, váyase de mi casa, porque su Dios, no me ayudó, era lo que tú vivías, y era lo que sentías, entonces, si se vale, caerse, lo que no está permitido, es quedarse, en el suelo, en el nombre de Jesús, siempre hay elementos, razones, herramientas, para levantarnos, así que si vives un momento, como este, cuantas madres, padres, familias, no estarán viviendo, situaciones como esta, de todos modos, mis hermanos, estamos aquí, para orar por ustedes, aprovecho el momento, que es muy propicio, para que nos pongan, en las redes, sus intenciones, sus peticiones, y juntos, vamos a estar cada semana, orando por cada uno de ustedes, nos vamos a una breve pausa, mis hermanos, porque es necesario, y cuando regresemos, entramos un poquito, en la vida laboral, del hermano Alonso, tenemos ahí unas preguntitas, y entrar un poquito, en su corazón, en esos retos, y luego, en la parte final, nuestros hermanos, se van a quedar con nosotros, y vamos a orar juntos, porque siempre despedimos, vida integral, con un momentito, de oración, gracias, no se muevan, porque ya volvemos, aquí estamos mis hermanos, seguimos, y ustedes dirán, bueno, y porque estamos sonriendo, si, que no importa lo que pase, tenemos que sonreír, tenemos que dar a Dios, la gloria, en todo momento, y en todo tiempo, yo les decía, a los hermanos, en las redes, de camino acá, porque yo estoy, de licencia médica, que como que, me decían, que venía a grabar, tengo una hernia, que me tiene muy mal, con unos dolores horribles, y yo decía, es que, a todo lo demás, tú puedes postergarlo, pero a Dios, hay que servirle, a tiempo, a destiempo, y con contratiempos, y a razón de, el comentario que me hiciste, tras cámaras, recordé, esas palabras, Marta, nos comentaba, cómo fue atacada, en un momento, de tanto dolor, de tanto, digamos, nada puede ser, más doloroso, que perder a un hijo, y que recibiste, en ese momento, si recibimos, mucho ataque, desde que, yo estaba, que le pedí a Dios, en ese centro, donde estaba mi hijo, que le dije, Señor, no permita, que los enemigos, se rían de mí, protege mi fe, yo quiero sacar, este testimonio, cuando pasó, lo que el Señor, ya tenía, o sea, ya tenía destinado, para mi hijo, pues, muchas hermanas, que estaban conmigo, caminando en fe, incluso familia, me llegaban a decir, tranquila, que tú no eres la única, tú no eres la única persona, que se le ha muerto un hijo, y otra persona, compañera, me dijo un día, Marta, mi esposo, me dijo, que por qué yo venía a la comunidad, porque yo le conté, que lo que a ti, te estaba pasando, y él me dijo, por qué tú tienes que ir ahí, si esa persona, es una persona de la iglesia, y mira lo que le pasó, entonces, yo le digo a esas personas, la voluntad de Dios, siempre va a estar, la voluntad de Dios, y nosotros pensamos, que si no, que no estamos preparados, pero el Señor nos preparó, a nosotros para eso, porque nosotros, hicimos el retiro, él se preparó, y nosotros nos preparamos, con una comunidad, y nos preparamos, yo le decía, con mi parro, con ese, en ese entonces, que era el parro, con mi silla de Florentino, que nos dio un seguimiento, de cerca, porque él veía, los ataques, y que estábamos cayendo, y su, porque nosotros éramos, o somos, personas comprometidas, en la iglesia, pero estamos llamados, a que mientras más cercano estás, más probado vas a ser, y eso lo sabemos, y se nos ha dicho, y esa fe nos fortaleció, nos unió más, fortaleció mi comunidad, y mi relación con Dios, exactamente, que hermoso, que hermoso testimonio, Alonso, aunque Alonso dice, que nuestra productora, tiene un arte, de hacer, alargar el tiempo, ya sabe, ya sabe, entonces yo creo, que ella va a tener que hacerlo, en este segmento, Alonso, no podemos dejar, de tocar esta parte, es medular, en el ser humano, integral, y en la iglesia, nosotros nos enorgullecemos, y nos llenamos, de mucha alegría, cuando tenemos, en puestos públicos, o de cierta importancia, con toma de decisión, relevante, a hombres, con temor de Dios, a hombres, que consultan a Dios, a hombres, que piensan, como un verdadero cristiano, Alonso, es director, general, de comunicaciones, del ministerio, de educación, Alonso, como se puede, llevar, una posición, como esta, manteniendo, los valores, cristianos, y, siendo, un hombre de Dios, es difícil, porque, uno tiene que tomar decisiones, y, mi trabajo, por ejemplo, es trabajar, en la constru, primero, comunicar, lo que, estamos haciendo, desde el ministerio, construir, la mejor imagen, del ministerio, con la conciencia, de que, todo se, desenvuelve, dentro de un contexto, político, somos el principal ministerio, casi, 300 mil millones, de pesos, de presupuesto, 200 mil, 248 mil, empleados, entre profesores, administrativos, y, somos una especie, de botín de guerra, y el tiro al blanco, de todo el mundo, de la oposición, ese, ese poder económico, hace que, en el ministerio, todo el mundo, se fije, y quiera una parte, de ese pastel, y por lo tanto, cualquier decisión, que se tome, en ese sentido, son, sumamente, cuestionadas, en base a eso, nosotros, tenemos que trabajar, entonces, en mi caso particular, con unas nóminas de empleado, que están bajo mi nómina, de tomar las mejores decisiones, hacer los mejores movimientos, pensando siempre, en primer lugar, en el interés de la institución, comunicar la verdad, ayer teníamos, una pequeña conversación, entre si decíamos, si el periodista, que trae relaciones públicas, no es periodista, o es un simple relacionista, y te decía, bueno, nosotros hacemos periodismo, porque nosotros, lo que informamos, estaba pegado a la verdad, no desinformamos, y, en esa, comunicar con la verdad, y no desinformar, hay que tener la decisión, porque a mí, se me ha presentado muchas veces, delante de otros funcionarios, ¿verdad?, que necesitan que se comunique algo, uno decirle, no, no, esto no se puede decir por tal cosa, o porque no corresponde a la verdad, y, un reto, Alonso, y decir, esto no se puede comunicar, porque no se corresponde a la verdad, significa, o enfrentar un interdeterminado, o, quedarse vulnerable, ante una situación, y son decisiones que hay que tomar, sumamente importante, el discípulo de Cristo, siempre tendrá ese reto, donde quiera que vaya, uno siempre tiene que tomar, ese tipo de decisión, hasta el momento, hasta el momento, parece ser que lo estamos haciendo bien, en el sentido de que somos, de las tres principales instituciones, mejor valoradas, de este momento, en todas las mediciones que se hacen, claro, eso va de mano, con una buena gestión, una gestión, de una persona íntegra, como es don Ángel Hernández, sumamente celoso, en el uso del cuidado de los recursos, bendito sea Dios, dedicado exclusivamente, a fortalecer la educación, y acompañado de un equipo, que él ha sabido seleccionar, y, que siempre tenemos, nos reunimos, y trabajamos en conjunto, y yo imagino que, que coronados con mucha oración, no solo la de su esposa, y de todos ustedes, tenemos gente de mucha fe allá, gente como el viceministro, Fran de Olio, un hombre de Dios, consagrado, un hombre, dedicado, en cuerpo y alma Jesucristo, nuestra directora de género, por ejemplo, de la unidad de género, que es, una hermana, cristiana protestante, tú entiendes, pero una mujer de mucha fe, y así, donde quiero, uno se encuentra, con el Ministerio de Educación, y que ese equipo, está formado de gente. El mayor reto, Alonso, brevemente, que ha enfrentado, en ese cargo, en esa posición, que pueda compartir, con nosotros. Bueno, hay retos, que son difíciles, lo primero, es, hacer una buena gestión, con pocos recursos, o con casi cero recursos, el segundo reto, es cuando me ha tocado, por ejemplo, el mayor reto, que estoy pasando, ahora mismo, es la transformación, de una unidad, que ya tiene 40 años, formada, que era lo que se conocía, como radio, televisión educativa, Radeco, la estamos transformando, en una verdadera, televisión nacional, desde hace unos, tres meses, estamos al frente, de manera interina, como director, de lo que era, radio educativa dominicana, y que ahora se llama, EduMás, más educación, más salud, más información, más transparencia, y eso, lo estamos convirtiendo, en una verdadera, planta de televisión, ya estamos asumiendo, el canal 17, con alcance nacional, y estamos haciendo, una especie, de revolución interna, pronto, vamos a tener, vamos a ser, el principal, la principal, plataforma, educativa, y cultural, del país, bendito sea Dios, prontamente, con una televisión, que va a tener, el alcance, que ninguna planta, televisora la tiene, una emisora, que va a tener, el alcance, que ninguna, planta la tiene, y una plataforma, digital, que con este país, no hay una, eso, a Dios, la gracia, el ministro, el ministro, no ha puesto eso, bajo nuestra responsabilidad, porque esa unidad, corresponde, precisamente, a comunicaciones, y en ese proceso, uno ha tenido, que tomar decisiones, no agradables, ha recibido ataques, ha recibido, caras largas, he recibido, todo tipo de ataques, bueno, lo más chistoso, y lo más, cómico, que me ha pasado, es que, me han acusado, de tener asociación, con el narcotráfico, de que, yo soy, tan malo, tan malo, que físicamente, me parezco a Satanás, ese tipo de cosas, y, y que estoy rodeado, de gente, bueno, me han dicho, me han escrito, por las redes, que estoy privilegiando, a mis amigas, etcétera, etcétera, pero, eso es un llamado, esa es una razón, para, que lo hacemos siempre, con cada funcionario, político, que viene a nuestro programa, llamar, a los cristianos, católicos, a orar, por los hombres y mujeres, ya sea, que estén en el Senado, en cualquier, puesto público, porque estamos llamados, a apoyarle, y la mejor manera, de apoyarle, es con oración, preservando sus vidas, preservando la integridad, y sobre todo, la toma de decisión, basada en los valores, yo me esperaba, una respuesta similar, Alonso, y no es para menos, usted está, como dicen, en los campos, en la candelada, como la arepa, fuego por arriba, y fuego por abajo, y particularmente, antes de él salir, a trabajar, yo siempre le hago una oración, y le echo una bendición, bendito sea Dios, el poder, de una esposa, fervorosa, en la oración, mis hermanos, si, tengo como para decir, ya en 30 segundos, que, si una de las cosas, que le decía Marta, verdad, cuando dice el retiro, es que es un ángel, que Dios me lo puso, me lo había dado cuenta, todos los días, ese apoyo, antes de salir de la casa, al regresar, pues fundamental, y le voy a hacer, una breve anécdota, sobre todo, cuando murió Martín, cuando Martín estaba enfermo, que estábamos ya, en una situación, en un sitio, recuerda Marta, a nosotros se nos acercó alguien, en el patio de la parroquia, y nos dio el teléfono, y nos dijo, visiten, nos mandó donde un brujo, una persona, un hechicero, y nosotros nos quedamos mirándolo, y era una persona, de la parroquia, que uno estaba, o sea, asumíamos que estábamos, impuestos a verla, pero si usted me pregunta, si nos recordamos de la carro, el nombre de esa persona, o sea, en ese momento, en que nos dijo nosotros, sabíamos como que teníamos algún contacto, con él, pero cuando, meditamos y rechazamos, y nos pusimos a ver, es como que fue, no sé si fue un sueño, fue lo que, pero fue algo real, pero fue alguien como que se desapareció, pero en ese instante, fue algo que no, esa propuesta, eso para que ustedes vean, mis hermanos, lo está diciendo Alonso, y Marta, pero el enemigo está dentro, dentro de la parroquia, dentro de la casa, siendo ellos, figuras, hasta tan conocidas, dentro de la iglesia, llega alguien, supuestamente de la parroquia, recuerden la vida del padre Pío, como el demonio, se le hacía pasar, por su confesor, y por personas cercanas, porque a través de la persona cercana, es como, podemos, podríamos creerle, digamos, verdad, y eso es una estrategia, del mal, que esto nos abra los oídos, que esto nos abra los ojos, nosotros tenemos unos minutitos, para orar, y una sola preguntita, que no dejamos nunca, nuestros invitados, ir sin ella, Alonso, Marta, si Jesús estuviese aquí sentado, con ustedes, que usted le diría, o que harían, o que le dirían, con todo lo que ustedes han vivido, en su caminar, yo creo que no, creo que no diría, simplemente me arrodillaría, y esperaría su bendición, que sea su voluntad, hermoso, yo le diría a Jesús, si Jesús, porque Él está, Él está en cada uno de nosotros, y siempre le digo, Jesús, nunca te apartes, si algún día, yo flaqueo en mi fe, por favor, no me deje sola, y sigue, que yo siga creciendo en fe, para hacer testimonio, en mi familia, en mi comunidad, y en mi área de trabajo, y en todo el mundo, porque eso es lo único, que yo necesito, que mi fe, siga creciendo cada día más, que hermoso, que hermoso, señores, si usted, acabo de sintonizarnos, busque en YouTube, en los diferentes medios, esta entrevista, busque este testimonio, porque lo que hemos escuchado, es un testimonio poderoso, como se los acabo de comunicar a ellos, y también, para que usted pueda, asumir, a Alonso, y a su esposa, como partes, de ustedes, en sus oraciones, porque lo necesitan mucho, el cargo, que ostenta Alonso, necesita mucho, la asistencia del Espíritu Santo, y la protección, de nuestro Dios, nos van a poner, una musiquita de fondo, para que oremos, usted va a cerrar sus ojos, hermano, hermana, y yo solo le pido, que usted haga conciencia, del momento que vamos a vivir, unos minutitos, nada más dos minutos, pero que usted, desde la cama, donde está, desde el dispositivo, donde usted está escuchando, este programa, si lo está escuchando, días después, de haber salido, porque se queda colgado, no importa, para Dios, no hay fronteras, para Dios, no hay tiempos, para Dios, no existe ninguna traba, siempre, Él puede obrar, y si en su santa voluntad, lo va a hacer en tu vida, en este momento, así que nos disponemos, para en estos, dos minutitos, orar, te voy a invitar, Marta, a iniciar, la oración, muy breve, como el Espíritu Santo, te guía, Alonso, y yo cierro, oremos, sí señor, aquí estamos señor, tres personas, pero con un millón, de personas, al frente señor, para que tú, toques cada uno, de esos corazones, y en este testimonio, que hemos dado señor, que haya podido, calar en cada corazón, señor, no somos nadie sin ti, no somos nadie sin ti, y aquí estamos, a tus pies señor, ilumínanos, protégenos, guíanos, defiéndenos, de cualquier acechanza, del maligno señor, que están destruyendo, en estos momentos, a miles de familias señor, que es el centro, de la sociedad, protégenos señor, protege la familia, protege a cada miembro señor, ilumínanos señor, y envía, a tu santa madre, como intercesora, para que sea el centro, de cada familia, para que no haya, una familia destruida, no haya un hogar destruido señor, para que sigamos siendo, siempre, el amor, y la paz, en nuestros hogares, amén, señor, solamente, solamente, te digo señor, que, nunca me abandone, nunca abandone, mi familia, mira, mira lo vulnerable que somos, mira lo vulnerable, que la humanidad, que es el mundo, solamente, te pedimos señor, te pido, de todo corazón, que nos ayude, a seguir hacia adelante, que ayude, a cada una de las personas, que nos están viendo, que ayude, a este mundo, a mejorar, que nos ayude, a ser, más solidarios, más humanos, a parecernos, un poco más, a ti, todo esto señor, siempre te lo pido, en tu santo nombre, gracias señor, gracias Jesús, gracias por estos hermanos, que has traído hoy, aquí, gracias por cada persona, que está conectada, gracias por cada persona, que verá, este programa, en algún momento, de sus vidas, yo quiero elevar, una plegaria, con toda mi alma, con todo mi ser, unido al corazón, de mis hermanos, y de todos, en este estudio, en este set, quiero elevar, una plegaria, por el pueblo de Israel, por las almas, palestinas, también, son tus hijos, por Ucrania, gracias, por Rusia, por todos los países, en guerra, por todos los cristianos, perseguidos, en el mundo entero, para que tú tengas, misericordia, oh Dios, que es lo que hace falta, en cada corazón, y en la humanidad, misericordia, oh Dios de la gloria, misericordia, para todos, y cada uno de nosotros, por tu gracia, por tu pasión, Jesús, por cada latigazo, que recibiste, por cada espina, que fue clavada, en tu cabeza, por la oración, de tu santa madre, mirándote colgar, en la cruz, pedimos misericordia, para el mundo, para cada hermano, conectado, en este momento, cada pareja, cada hogar, misericordia, oh Dios, y juntos, saludamos a la Virgen María, como lo hizo el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, guárdanos bajo tu manto, madre, guárdanos bajo tu manto, madre, presérvanos, acompáñanos, y con esta oración, y con esta sonrisa, y la compañía de mis hermanos, gracias, gracias Alonso, gracias Marta, gracias, yo siento una gran presencia, gracias a ti, gracias, gracias, y estamos siempre aquí a la orden, gracias, gracias, gracias mil, gracias, no hay mejor manera para despedir el programa, invitarlos a seguirnos en nuestras redes, arroba vida integral, arroba ermisfeliz, a acompañarnos, a contarnos, qué es lo que más le gusta del programa, comentarnos sobre los testimonios, y sumarse en oración, junto a todos nosotros, todos somos iglesia, y la iglesia nos necesita a todos, así que será hasta un próximo encuentro, donde escucharemos otros testimonios, y oraremos juntos por cada uno de nosotros, y por la humanidad, gracias, hasta el próximo sábado.